El significado yo diría que es, no sé, el poder de la gente, el poder de la gente que tiene al arraigarse esta cultura, es una fiesta inmensa que se siente, no sé, hasta dentro del corazón. Para mí es devoción al Tata, porque yo le pedí y él me cumplió. Mucha fe y devoción, es una alegría de los bolivianos tener esta fiesta con nosotros, este majestuoso baile con tanto folclore y tanto reconocimiento mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!